Las respuestas de ella la revelan. Hazle preguntas muy buenas a ella y de alta calidad para que obtengas una respuesta explícita. Coach Corey Wayne. Si tienes que hacerle preguntas muy buenas cuando estás en una cita con ella, por ejemplo, ¿cómo es tu relación con tu padre? Esa es muy importante esa pregunta porque ahí podemos entender si ella respeta la masculinidad o no, o ¿cómo te fue en la relación pasada tuya? Si ella habla demasiado negativo y echa la culpa absolutamente de todo a su ex, puede significar una mujer tóxica, muchas de las veces, no siempre. Por eso tienes que hacer preguntas de calidad y siempre escuchar sus respuestas para determinar si es una buena mujer para una relación seria o es una mujer simplemente que la vas a conocer y divertirte con ella. Gracias y suscríbanse a mi canal por favor. Hay una gran verdad entre hombres y mujeres. Las mujeres utilizan maquillaje porque los hombres nos enamoramos a través de los ojos. En cambio los hombres mienten porque las mujeres se enamoran a través de los oídos. Como hombre puede ser mucho más atractivo para ellas, solo como el hecho de entender cómo funciona la atracción para las mujeres. Por eso yo te puedo ayudar con una consulta para ayudarte a resolver algún problema que tengas con ellas. Ya sea que quieras recuperar a una ex, enamorar a una mujer que desees, con una consulta de 30 o 60 minutos te puedo ayudar mucho a que lleves buenas relaciones con las mujeres. En la descripción te dejo los detalles. Pasa por mi canal de YouTube, Relaciones de Pareja Polaridad Masculina. Ahí encontrarás muchos videos en los cuales vas a poder entender a las mujeres. Cientos de videos. Pasa por mi página de internet que es www.relacionesdeparejapolaridad.com. Ahí podrás encontrar artículos para que yo te pueda ayudar. También te puedo dar consultas por WhatsApp de 30, 60 y 15 minutos, dependiendo el tipo de ayuda que necesites. De acuerdo a ello van los precios. En la descripción puedes buscar los detalles. En mi canal de YouTube y en mi página de internet puedes ver muchos detalles sobre las consultas que doy. Con una inversión mínima de una hora, 30 minutos o 15 minutos te puedo ayudar mucho a entender a las mujeres para que te vaya muy bien con ellas y puedas obtener a la mujer que quieres. Te puedo ayudar mucho en eso. Hazme una consulta. Te invito a que te comuniques conmigo para que te pueda ayudar. Gracias y excelente semana para todos ustedes.